¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le gusta esquiar y pasear en lancha Y conducir un auto a gran velocidad Y a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Abuneta de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero de las plumas Del color azul pastel Mejor ya no salimos de aquí Porque aquí está el aire ya muy respirado Mejor vámonos al teatro A ver vaselina Y luego vamos a la plaga ¿Qué vamos a hacer? Pero un juego es un juego Sí, es un juego padrísimo Se llama a ver si te encuentro Ándale, ándale ¿Qué tengo que hacer? Mira, tú volteate ¿Me volteo? Y vas a contar hasta 15 Cuento hasta 15 Pero volteate bien, no seas tramposo Sí, uno ¿Qué sigue es el uno? Dos, tres, cuatro Ay, no seas menso Ay, no me digas así, oye Ya, ya, ya ¡Oh, bueno! ¡Hola! ¡Córrale! Tú volteate y no veas ¡Shh! ¡Shh! Cuatro Cuatro y medio ¡Ay, deténgale! A ver ¿Cuatro para las cinco? ¿Ya puedes salir? ¡No! Entonces el cuarto para las cinco Viene el quince, ¿no? El cuarto para las cinco El quince Pero no, el catorce El catorce ¡Catorce! ¡Ya, ya! ¡Volta! ¡Catorce y medio! ¡Catorce y medio! ¡Ya! ¡Ya, quince! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! Voy listos o no ¡Vale! Voy saliendo ¡Ajá, ajá! Los voy a agarrar a todos los niños Ahorita voy a ver si... ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡La luz, la luz! ¡La luz! ¡La luz! ¿Cómo que es? Se apagó la luna ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Se apagó la luna ¡Siéntate! ¿Aquí? ¡Siéntate! Es un juego padrísimo ¡Sí! ¡No pasa nada! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Las patitas! ¡Ciérrenle! ¡Ciérrenle! ¡Ya! ¡Ya pescamos a la plaga! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué le va a llame de verdad? Creo que no Bueno, ¿y mi hijo ¿Dónde anda? No sé, hace buen rato que no lo veo, ¿eh? Eh, salió a caminar con Bruno Creo que no se sentía bien Nada bien Y menos adentro de... ¡Eh! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, seguro! ¡Adentro! ¡A ver, a ver! A ver ¿Qué cosa más va? Este es para ti, mamá Es para Paola ¡Ay, gracias, mi vida! ¡A ver! A ver ¡Ay, miren! ¡Este es para mí! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, pesado! ¡Ay, ojalá te guste, mi vida! A ver qué es ¡Voy a abrir! ¡Ole! ¡Ay, qué será esto, eh! ¡Uy, es una salva! ¡Mira! ¡Una maldita! ¡Algo que querías! ¿Algo que querías? ¡Sí! ¡Un acordeón! ¡Ay, muchas gracias, mamá! ¡Está padrísimo! A ver ¡Este es para... ¡Este es para... ¡Me voy a pedir una acordeón! ¡Este es para Luisito! ¡Toma, Luisito! ¡Espero que te guste! ¡A ver, este es para Marisol! ¡Gracias, Elisa! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, muchas gracias! ¡Yo sé que eso querías, eh! ¡Ah! ¡Me lo dijo un pajarito! ¡Y aquí hay uno para Paola! ¡Qué dificultad! ¡Y aquí hay otro! ¡Mosa hija! ¡A ver! ¡Mira, divina! ¡Estos son para Paola! ¡Preciosa! ¡Mamá! ¡Gracias, mi amor! ¡Ese no es mi regalo! ¡No! ¡Ese se lo mando a Julián! ¡Sí! ¿Qué es, mi vida? ¡Ay, lo hizo padrísimo! Es la anulación de mi matrimonio. ¡Eres libre, Paola! ¡Libre, Paola! Podemos pensar en casarnos. ¿No es increíble, Paola? ¿Sí? Señora Zamora, te leo. ¿Bueno? ¿Dónde estás, mamá? Preparándome para el gran momento. Fui por unos chocolates a la tienda. Mi relatita sufriendo y tú comprando chocolates. ¡Qué bonito, eh! También llamé a la casa, pero tu marido de pata de perro como siempre. Pero no me daré por vencida hasta no verlo dos metros bajo tierra. Ay, mamá, mira. Mira, estamos en un hospital. ¿Sí? ¿No puedes olvidar un poquito eso? ¿Eh? Mi nieto está por nacer. ¿No te das cuenta? Sí, tienes razón. Tenemos que utilizar toda nuestra energía para que Renata tenga una niña. Le nace un niño y me muero. ¡Me muero! Parece que la noticia de tu separación te puso triste. No digas eso. Entonces, ¿por qué el cambio? Hace unos minutos estaba radiante y ahora... ¿no será que quieres a Julián? Es un buen hombre. Sí, ya veo. No me gusta que sufra y esto debe de ser muy doloroso para él. Como para mí fue imaginarte en sus brazos. Sabes que no fue así. Entre Julián y yo nunca hubo nada. Y sin embargo estabas triste. Ya vamos a olvidar este asunto, ¿sí? Como tú quieras, Paola. ¿Qué esperas? Pídeme tu libertad y te la concederé. Solo pide. ¿Y qué tengo que darte a cambio? Tu lealtad absoluta. Tu obediencia. ¡Qué blasfemes contra tu tío! Entonces, de aquí nunca saldrás. No me importa. Aunque me incieren de por vida, no voy a aceptar tus tratos. ¡Ya vete! ¡Vete! Te vas a arrepentir, Jerónimo. Ya lo verás. Entonces, ese es mi gran final. ¿Y qué creen? Que me piden otra, otra. Entonces, como nos haríamos... Ya, ya, Lola. Para ver tu show, pues es mejor verlo en el bar. Ay, no. Ay, sí. ¿Qué? ¿Los estoy aburriendo? ¡Claro que no! Al contrario, Lola. Sí ha sido el alma de esta reunión. Sí, eres bien padre. Me regalan otro poquito de agua. Ya me dio calor con tanto brinco. Sí, yo te lo traigo, Lola. Yo me lo sirvo mejor. ¿Qué estás enojado, hijo? ¿Por qué tienes esa cara? Es que me molesta que estés aquí. Me molesta que hayas venido. Yo no te invité. Y además nadie lo hizo. Bueno, a Ceci y a Lina no parece importarles. ¿Qué no entiendes? Es que esa mel que le choca mezclar el ambiente... Me estás echando a perder la noche. Hasta que fuera a poderle pagar. Y aparte no me diste. Bueno. ¿Y cuándo nos invitas a salvar, Lola? Cuando quieran. Ahora, bueno... Me disculpan, pero... Me tengo que ir. Ay, no. ¿Pero por qué? Si aún es temprano. De pronto me sentí muy cansada. Si no trabajo, no me sé desvelar. Gracias por todo, ¿eh? Al contrario, Lola. Gracias a ti. Ya sabes que esta es tu casa. Deja cuando quieras. Cuando quieras. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós. 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 Aldo. Adiós. Adiós, Lola. Adiós. Qué buena onda es, ¿verdad? ¿Te pasa algo, Aldo? No, nada. ¿Vamos a dar una vuelta? No sé. ¿Mamá, me das permiso? Si me prometes cuidarla. Señora, por favor. Si yo la voy a cuidar muy bien. Bueno, voy por mi bolsa. A ver, no te tardes, ¿eh? No. No. No has querido compartir esta noche con tu familia, Elvira. Pero aunque no lo desees, vas a estar presente. Noche de amor, todo duerme alrededor. Menos nosotros, que estamos bien despertando. Todos los astros en su parte en su luz. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. ¡Bravo! Bueno, yo de esas la verdad no me sé ninguna. Bueno, no cabe duda que Elvira es una vieja amargada. La verdad hace mucho esfuerzo por soportarnos a todos. Eres tú la que merece un trofeo por aguantarla. Yo, a pesar de sus cosas, la tengo consideración y cariño. Y es una mujer tan mayor. ¿Mayor? Me dijo bien. Oye, tu abuela no cambia, ¿verdad? No, cada día está peor. No sé cómo mi mamá la aguanta. ¡Mal agradecida! Tenemos mucha suerte. César ya no está. Y la vieja bruja se fue a dormir. Ay, sí, nada más verla da miedo. Y cuando se enoja, peor. Hasta me entiembran las piernas. Qué bueno que nadie le compró regalo. Bueno, vamos a cantar otra, ¿no? Sí, Belén. Vamos a cantar otra. Un, dos, tres. Campana sobre campana. Sí. Y sobre campana una. Verás, tomate a la ventana. Verás, tomate a la luna. ¡Ustedes! ¡Belen! ¡Pero los intrusos! ¡Belen! ¡Que los anterechos! ¡Ustedes son! Ojalá cambies, Elvira. Te queda una sola oportunidad. Sé que alcanzarías a tu hijo en casa de la novia. Ah, sí, fui un rato. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo tomó tu hijo? Ay, le encantó la sorpresa. Pero ya sabes cómo es esa gente de dinero. Aburridos. Así que me disculpé y pues, aquí me regresé. Aquí me tienes. Y a mí me tendrás siempre, Lola. Siempre. Afortunadamente, todo salió bien. Su hija está dormida y el bebé no tiene problemas. Ay, qué bueno. Oiga, pero eso del bebé es un decir, ¿verdad? Bueno, quise decir el niño. Es un varoncito. Mi madre. Digo, mi madre se va a morir, ¿sí? Tráigala, aquí la atendemos. Sí. Ay, mamá. Mamá, creo que no vas a poder celebrar esto. Ya no van a venir, mi amor. Ya es muy tarde. Mi familia es muy poco puntual, pero siempre llega. Espérate. Oye, ¿te dijeron que era por aquí? Pues no sé, a ver, ¿por qué no echas un vistazo? Un vistazo. Ah, es en la que viene. Es en la que viene. Pues aquí la esperamos. ¿Qué te dije? Yo abro. ¿Qué haces? Yo abro. ¿Qué haces? ¡Ahí! ¡Pasen! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Pues sí, se fue. Me quiero morir. Mi hijo no haría una cosa así. No se iría de aquí sin disculparse con Elisa. Solo me dijo, tengo que irme. Y se fue. No, no se preocupe. Ya sabe cómo es su hijo. No, yo lo voy a regañar ahora mismo que llegue a mi casa. Pues eso no tiene importancia. Me tengo que ir. Bruno, por favor, acompáñeme a mi coche. Yo le acompaño. Yo me voy. Mi abrigo y mi bolsa. Adiós. Feliz Navidad. Igualmente. Adiós. ¿Qué pasó, Bruno? Ya hice lo que me pidieron. Solo espero que sea para bien de la señora Elisa. Claro. Mejor vamos a otra parte, Aldo. ¿Por qué? Si a mí me gusta el lugar. ¿O es porque está aquí tu noviecito? No, no es por eso. Vamos a felicitarlo. Hola. ¿Festejando? No estaba pasando un día hasta que llegaste. Ay, no me digas que te echa a perder la diversión. Qué pena me daba. Aldo, vámonos. No, no, no. ¿Conoces a Ceci, verdad, mi novia? Mucho gusto, Cecilia. Daniel, ya. Con tu novio que vino a molestar. Yo ni siquiera me acerqué. Bueno, solamente queríamos desearte felicidades. Lo lamento, no puedo decir lo mismo. Ni me hace falta. Tengo todo lo que quiero tener. Ah, Ceci. Es adorable, ¿verdad? No sé cómo puedes andar con este idiota. ¡Ay, anda! ¡Ya, ya! ¡Daniel! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Yo ya me voy a mi casa. ¡Júnteme, júnteme! ¡Júnteme! 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 Ay, veníme horóscopos, hay atacaries, diérmenes, que descubrió lepra caprichoso, sanitario. ¿Qué no piensan ir, cenuja? Ay, no, si nuestras fiestas duran días, 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 pero no te importa, ¿verdad? No, mi vida. Ay, la verdad es que ya que te hizo. Oye, ¿pero qué te pasó, mi vida? Nada, mamá. Siempre hay tipos que se quieren pasar de listos. Ay, qué barbaridad, pero ponte algo, creo que te duele. Sí, ya, después, mamá. Un bistecito. Un bistecito. Así que soy una vieja, ¿eh? Un estorbo. Que debería dejarlos vivir en paz. Que doy miedo. Pues, lamento mucho conocer sus opiniones. Porque van a tener que aguantarme muchos años más. Con permiso. Ojalá se les indigeste el desayuno. Algo le cayó mal, seguramente, ¿no? Sí. ¿No te ha llamado César, mamá? No, pero ya llamará. Es que César se desapareció anoche. A lo mejor decidí hacer un viaje largo, largo, largo. ¿Un viaje? ¿Pero cómo se te ocurre, mi vida? ¿Por qué no? ¿Qué tal si le dieron las ganas de viajar? Bueno, yo creo que se fue porque nos invitó a ver a Vaselina anoche. Y como le dijimos que íbamos a invitar a toda la escuela, pues yo creo que se fue. Ah, pues no lo dudes, pues siempre ha sido muy tacaño. Sí, sí. Tiene cara de tacaño. Es lo que me he dado cuenta yo. ¿Hola? Hola, hijo. Buenos días. Llegaste tarde anoche, ¿eh? Sí, me fui a festejar con unos amigos. ¿Y eso? Ah, no tiene importancia. ¿Cómo de que no? Mira qué golpazo traes. Bueno, te aseguro que el otro quedó peor. Pero, ¿por qué te peleaste? Me dieron ganas. No sabes cómo detesto a ese tipo. ¿Tipo? ¿A quién? ¿A qué tipo? ¿En qué andas metido tú, eh? Ay, pues... Daniel Armendariz. ¿A quién? Al ex de Ceci. Es un idiota y le traigo muchas ganas. Hijo. No te le acerques. No te metas con él. Total, Ceci es tu novia, no la de él. Sí, pero a Ceci todavía le gusta. Entonces conquiste el corazón de Cecilia. Pero no te pelees con ese muchacho. ¿Tienes miedo de que me haga algo nada más porque tiene dinero? No. No, pero prométeme. Prométeme que no lo vas a buscar. Ay, mamá. Prométemelo, por favor. Está bien. Está bien. Solo si tú me prometes no hacer amistad con Lina y Ceci. No me gusta. Hijo. Las cosas no son como tú piensas. Hay gente a la que no le importa tanto el dinero y el origen. Le importan los valores. Y Lina y Ceci son de ese tipo de gente. Si ellas conocieran la verdad... Es que no quiero que la conozcan. Mira, yo he inventado otra historia. Sí, que soy la mujer que te ha cuidado en lugar de tu madre. Y que mi madre es rica, distinguida, educada. Nada más lejos de lo que eres tú. ¿Qué quieres? ¿Que todo el mundo se burle de mí? No, hijo. Lo único que deseo es tu felicidad. Pues entonces no te metas en mi vida.